Hola, muy buenos días a nuestra comunidad de inversores y futuros inversores dentro de los Estados Unidos. Acá estamos una vez más en un webinar. Hace tiempo que no teníamos uno. Siempre nuestra compañía mantiene presencia física a través de todas sus redes. Gastón es común verlo en sus distintos vivos, mostrando la ciudad, explicando cosas y novedades. Pero ya consideramos necesario volver a retomar este tipo de charlas más íntimas, más directas, con cosas que están sucediendo ahora, que son muy importantes que las conozcan. Y nos vamos a tomar el atrevimiento por esta hora, próxima hora, de que podamos compartir todas estas noticias y novedades con ustedes y también informar a gente que por primera vez se está acercando a estos modelos de negocio. Mi nombre es Quique Guilú, director corporativo de la compañía. Varios me conocen, veo mucha gente conectada que es nueva. Y voy a darme el placer de presentar a un gran amigo, a mi jefe, al CEO de la compañía, Gastón Muñoz. Hola Quique, hola Quique. Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Buenos días a todas las personas que se están conectando, que se han conectado. Como muy bien decías, hace un tiempo, hace un tiempo que no hacíamos un webinar. Si bien mantenemos videoconferencias, videoconferencias, videoclamadas todos los días, bueno, vos tenés muchísimas todos los días, vivos por Instagram, por Facebook, en YouTube. Pero bueno, volvimos a lo que nos gusta. Y algo que lo conversábamos ayer también, es algo que vamos a estar haciendo bastante, bastante seguido, tal vez sábado por medio, un sábado por mes, lo vamos a ir definiendo. Pero queremos que más allá de una estructura que vamos a mantener, también va a ser un poco una charla de café, si se quiere, para que las personas se sientan cómodas y nos puedan hacer las preguntas y nosotros les podamos responder todas las preguntas que tengan. Con este trabajo tan exhaustivo que tenemos, que todos los días es mucho y muchas horas, ha pasado mucha agua bajo el puente, que es un dicho que en muchos países se utiliza. Y como vos bien decías, voy a reforzar la idea. Quizás hoy, más allá de que vamos a tocar temas particulares, los vamos a dejar más hacia el final. Y también tenemos que atender a estos potenciales inversores nuevos, que por ahí no conocen y vemos que por sus preguntas e información básica que tenemos que brindarle. Es lo que vos decías, vamos a empezar a profundizar, sábado por medio posiblemente, ya temas específicos, punto por punto, para que verdaderamente podamos empoderar a las personas con un conocimiento real y genuino. Gastón, si vos te parece, antes de continuar, haría bueno que ya empezáramos a conocer o mostrarle a un montón de gente cómo es nuestra compañía. Sí, me parece muy bueno porque cuando preparamos el próximo video que vamos a mostrar, y estuvimos, vos estuviste acá la semana pasada, nos sorprendimos, nos sorprendimos nosotros mismos por ahí, por el día a día y por lo que uno trabaja tantas horas, pero cuando nos pusimos a ver en imágenes lo que hemos hecho o el crecimiento de la empresa, nosotros mismos nos sorprendimos. Y eso es algo que no nos pasaba, por lo menos a mí, hace mucho tiempo. Así que me parece que está muy bueno que podamos en ese video reflejar y mostrarles un poquito de lo que es la empresa y la estructura de la empresa. Exactamente. Y las funciones que también cumplimos por fuera de la empresa, que son muy importantes. ¿Vamos al video? Vamos al video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, Siliconheart ... ¡Suscríbete al canal! La vida de la vida. Es como, como, speechless. Gaston y sus empleos literally worked around the clock to get the house ready for Eris and her family. Put the kitchen carpet, all windows, furnace, water, we did the whole renovation in one week. Eris' little boys couldn't be more excited. What do you think about the house? It's real good. Nothing is going to make the pain go away, but at least make it a little better, you know? Thank you to Muno's Realty for coming out and fixing my mom handicapped. I really, really, really appreciate it. Great guy. Great guy. We really appreciate it. The cool thing you can do with the kitchen Gracias por ver el video. 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 Esa trazabilidad que va a tener Detroit por los próximos posiblemente 10, 15, 20 años. Y voy a destacarlo porque era un poco lo que nos habíamos sorprendido el otro día empezando a armar este nuevo webinar, que no sabemos cuándo pasó todo esto. Tanto trabajo, es como que uno lo sorprende. Así que gracias por hacerme parte de todo esto, a todo el equipo, generarnos esto, ¿no? Y este gran esfuerzo que es paralelo a todo lo que hacemos, ¿sí? Pero que tiene todo un objetivo y que es muy importante y muy profundo. Así que aproveché ese espacio. Gracias por ver el video. Si bien vamos a contar, si bien vamos a contar, se puede decir por arriba estos nueve pasos que nos vamos a explicar, pero a la misma vez también queremos hacerles saber a las personas que están viendo que vamos a hacer un webinar posiblemente en un par de semanas. Si vamos a hablar, vamos a elegir dos temas, por ejemplo, la constitución de la LLC y la elección de la propiedad. Entonces vamos a ir, vamos a profundizar el por qué comprar bajo una empresa, los beneficios, la protección que brinda. Lo mismo vamos a hacer con el tema de las casas. Vamos a poder hablar de precios, de cantidad de habitaciones, de locaciones. Estos nueve pasos hoy los vamos a repasar, los vamos a pasar por arriba un poquito, pero vamos a tener muchos temas para los próximos webinares. Entonces, bueno, arrancamos con el paso número uno, que es la constitución de la LLC. ¿Qué es una LLC? Es similar a la SRL en Argentina. Es una empresa que se constituye en tan solo 48 horas y lo único que necesitamos son tres nombres de fantasía, la cantidad de socios, porque puede haber un socio, dos, tres, cinco, no hay un límite para la cantidad de socios. Necesitamos saber el porcentaje de cada uno de esos socios, si van a ser cuatro, van a tener 25% cada uno, va a ser igual o desigual, no hay ningún problema. Para abrir la LLC, copia de los pasaportes de cada uno de los socios, el correo electrónico y el teléfono. Con esos poquitos requisitos, podemos abrir una empresa registrada en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, que va a ser el vehículo para comprar la propiedad. La propiedad se va a escriturar a nombre de la empresa y este es el paso número uno. Gastón, perfecto. Como vos bien dijiste, podemos agarrar webinares separados, separados en donde vamos a profundizar temas como lo que va a ser los costos de la LLC, cuántos son las personas necesarias para constituirla, en qué porcentaje se pueden hacer, si pueden participar menores de edad o no, cuántas propiedades tener como máximo por el LLC, pero ya lo vamos a trabajar en otro nivel. Exactamente. No solo quiero aclarar que constituimos también las compañías, tenemos un área específica de nuestra empresa que se dedica a constituir las compañías. El servicio que brindamos nosotros es de punta a punta con las necesidades de 360 grados del inversor y se las resolvemos en su totalidad. Tenemos la empresa constituida, Gastón. Ya tengo mi compañía con un nombre. ¿Cuál es el segundo paso? Paso número dos, la elección de la propiedad. A ver, este, a veces me digo yo mismo o lo menciono que es el paso más difícil, pero ¿por qué a veces nos pasa el paso que es el momento más difícil? Porque muchos, muchos inversores me dicen, Gastón, o te lo dicen a vos, Quique, elegime la propiedad, ¿cuál me recomendás? Y ahí nos pone un poquito en una situación rara porque es como, a ver, nosotros compramos estas propiedades y estaban destruidas, abandonadas, las compramos, las dejamos como nuevas, vinieron los vecinos a agradecernos, esa casa tenía 10 años abandonada. Entonces, es como una, es parte de nuestra familia, si bien es algo material, pero estamos tan involucrados con lo que hacemos, que todas las casas nos gustan mucho. Entonces, por ahí es un poco difícil nosotros decir cuál casa comprar o cuál no comprar y el por qué. Todas las propiedades que nosotros compramos, las compramos en áreas que sabemos que vamos a poner un inquilino que se va a quedar en la casa o si se va que vamos a poder traer un inquilino que va a estar cercano a una escuela, a un centro comercial, a un restaurante, a una carretera, porque es lo que busca el inquilino. Entonces, es difícil para nosotros recomendar cuál propiedad, pero bueno, el segundo paso, darle nuestro listado de propiedades, usualmente las enviamos por WhatsApp, en algún grupo, en una lista de difusión, y ahí el inversor va a decir, bueno, me gustó tal casa, nos va a hacer las preguntas, le vamos a compartir fotos, videos, le vamos a dar una opinión, y él va a poder ya decidir cuál es la casa que quiere poner bajo contrato, que pasamos al paso número 3. Es importante destacar que en este paso, cuando el inversor ya elige la propiedad, siempre las propiedades nosotros ya las tenemos con el inquilino, ¿no? Por supuesto, o sea, que cuando él está adquiriendo la propiedad, no es que salimos después a buscarle al inquilino esa propiedad, esa propiedad ya posee un inquilino, desde el momento uno, antes de que la pague. La idea es que cuando el inversor elige la propiedad y pasamos ya al cierre, que empieza a cobrar al momento, o sea, no es que la paga hoy y en 90 o 6 meses va a empezar a cobrar, no, el inversor paga la propiedad y empieza a recibir esa renta al momento. Tenemos la casa seleccionada, ya podemos desarrollar ese contrato de compra-venta de la propiedad que eligió el inversor, porque ya también tenemos constituida su NLC para que figure como justamente la figura compradora. Exactamente. Paso número 3, firmamos un contrato de compra-venta. Es un contrato muy pero muy simple, solamente va a destacar la dirección de la propiedad, la fecha que se firme el contrato, quién es el vendedor, que va a ser Muñoz Realty o alguna de las empresas propias afiliadas con Muñoz Realty. El comprador va a ser la empresa que el inversor ya abrió, que la LLC que le abrimos hace unos días, el precio y la fecha estimada de cierre, que usualmente le ponemos 30 días por cualquier delay, o sea, que se demore un poquito el inversor en el tema de enviar el dinero, lo que sea, le ponemos 30 días. Ahora, el contrato es súper simple, lo pueden firmar, esto es muy importante, no hace falta estar en Estados Unidos para poder comprar o vender una propiedad. Todo se hace por medio de firmas electrónicas, entonces se va a preparar el contrato, lo firmamos nosotros, se lo enviamos por nuestro sistema de DocuSign, el inversor va a recibir en su correo electrónico y lo va a poder hacer de su teléfono, de su tablet, de su computadora, va a poder firmar, automáticamente el sistema lo va a enviar de nuevo hacia nosotros y una copia le va a quedar en el correo al inversor, una copia firmada por las dos partes. Este es el paso número 3, súper simple, lo pueden hacer en dos minutos. Una vez ejecutada esa firma del contrato con sus correspondientes garantías digitales, ¿es necesario hacer una reserva sobre la propiedad? El paso número 4, perdón, es exactamente eso, es el envío de la seña o el depósito. En todo contrato siempre se pide tener un depósito para demostrar que la parte que va a comprar está obviamente interesada, que está comprometida y esa es una de las cosas que mostramos en el paso número 4. El inversor va a poder enviar 5.000 dólares que van a ir a una cuenta escro de Muñoz Realty. Nosotros somos una empresa licenciada en el estado de Michigan, yo soy broker licenciado, tenemos una cuenta escro que el estado de Michigan la revisa, la controla, si yo tengo 10 depósitos, si tengo 10 depósitos de 5.000, tengo que tener 50.000 dólares, no puedo tener 20. Ellos controlan cada depósito que entra a esa cuenta, el dinero se queda guardado ahí, esos 5.000 dólares que el inversor envía se quedan guardados como una seña y al momento del cierre nosotros tenemos que enviar ese dinero a la compañía de títulos, la escribanía, para que descuenten esos 5.000 dólares y de esa manera que el número final sea, bueno, el inversor ya adelantó los 5.000 dólares cuando firmó el contrato, al pagar la casa en total va a tener un descuento o un crédito de 5.000 dólares. Bien, hemos conseguido realizar el depósito a la cuenta escro de la compañía, ya empieza ahí a aparecer una figura que es muy importante en todo el proceso, es estratégica, que son las compañías de títulos. ¿Cuál es la función de la compañía de títulos una vez que sabe que ya está hecha la reserva de la propiedad, está el contrato de la propiedad? ¿Cuáles son sus funciones ahora en este rol que le toca empezar a ejecutar? Bueno, es muy pero muy importante porque la compañía de títulos va a garantizar que la propiedad esté completamente limpia, o sea, que no tenga ningún tipo de deuda. Nosotros ese contrato que recibimos, que el inversor firmó desde su celular, se le envía a la compañía de títulos y la compañía de títulos se va a guiar por lo que dice el contrato, va a decir, bueno, vamos a ver quién es el dueño de la propiedad, quién es el comprador, cuánto es el precio, en cuántos días se va a cerrar, y en base a esa información ellos van a empezar a preparar la escritura, pero antes de eso tienen que asegurarse que la propiedad sea de nosotros, o sea, que no tenga una deuda, que si debe impuesto se paguen al momento del cierre, si hay una multa porque no se cortó el pasto en algún momento, se van a asegurar de que se pague, que la propiedad no tenga ninguna deuda, porque lo que nosotros vamos a entregar es una escritura con garantía, entonces la compañía de títulos, para poder garantizar que la casa no debe nada, tienen que asegurarse que esté limpia, si no tendrían un problema, y a la misma vez ellos van a otorgar una póliza de seguro sobre la escritura, que va a garantizar que si hay algún problema se van a ser responsables, y el comprador y vendedor no van a tener que pagar un centavo. También la parte muy importante de la escribanía es que el inversor, cuando le toque pagar la casa, lo va a enviar a la escribanía, no le va a pagar a Muñoz Río el título, va a hacer una transferencia de forma electrónica hacia la compañía de títulos, y ellos, al ser una parte neutral, decimos, bueno, recibimos el dinero, pero ahora tenemos que conseguir que Gastón firme la escritura, entonces, es un agente neutral que cumple una función muy importante de protección, tanto como para el comprador, también para el vendedor. Yo lo que destacaría en estos dos puntos, para sumar a lo que estás diciendo Gastón, es que también este depósito va a una cuenta escrow de la compañía de títulos, que son depósitos de los cuales uno no puede tener acceso, y que esa figura es la que garantiza justamente que después estos movimientos de dinero, una vez que se liberen y se cumplan con los objetos, que es la titularización de la propiedad, que siga todo el transcurso que corresponde y el camino que corresponde a ese dinero. Exactamente. La compañía de títulos ya revisó toda la documentación y tiene que proceder a armar un último documento antes de lograr ese cambio de titularización, que es el closing de la operación. ¿En qué consiste el closing? ¿Qué lo integra el closing? Bueno, el closing statement va a demostrar, va a reflejar, todos los gastos que tuvo, que va a tener la venta de la propiedad. Supongamos, el precio de la propiedad es de 100 mil dólares, el inversor ya adelantó 5 mil y más o menos en gastos de cierre tenemos un 2.5% de gastos, de escrituración, transferencia, impuestos, notarizaciones, todo eso. Entonces va a decir, bueno, 100 mil dólares el precio de la propiedad me dieron 5 mil, más el 2.5% va a tener que transferir, que es cantidad, hasta con centavos. A veces la transferencia puede ser de, no sé, 95 mil, 520 con 33. De esa manera, el inversor va a saber cada centavo que le estamos, que le está cobrando, no nosotros realmente, que le está cobrando la compañía de título y de esa manera le va a transferir el dinero hacia la compañía de título. Es muy, pero muy importante porque es como el paso previo al cierre. O sea, si el inversor tiene alguna pregunta y dice, a ver, pero ¿por qué estoy pagando estos 500 dólares? Bueno, se le explica, estos 500 dólares corresponden a el sellado de la escritura, a la transferencia de impuestos, pero está súper claro, por cada línea, el inversor va a poder ver lo que se le está cobrando, que si nosotros sumamos y queremos hacerlo más simple, decimos, es más o menos un 2.5% del valor de la propiedad. Gastón, ya la compañía de títulos genera este documento, el inversor sabe el dinero final que tiene que transferir, hace la transferencia de ese dinero y ahí realmente empieza a ejecutarse el trabajo físico, que es el que tiene que hacer la compañía de títulos, que es lograr el objeto que identifica el contrato, que es la titularización del viejo comprador, que era el titular, pasa a ser el nuevo comprador, el titular. Esa es la obtención de la escritura, ¿no? El paso número 7 es la obtención de la escritura, como bien lo contás. El vendedor va a firmar la escritura, se va a notarizar, con los notarios de la compañía de títulos, y ellos a la misma vez ya recibieron el dinero del comprador, entonces se hace un intercambio del dinero del comprador por una escritura ya no está firmada y notarizada. Y algo que hay que destacar es un warranty deed. Warranty viene de la palabra garantía, deed de escritura. Es una escritura con garantía, 100% garantizada, y aparte con una póliza, como les mencionaba recién, una póliza de seguro sobre la escritura. Quiere decir, ¿hay algún problema? Usted no va a pagar un centavo. Los abogados que trabajan para esa póliza de seguro van a solucionar. Supongamos los vendedores eran tres y uno de ellos no firmó y aparece que un vendedor está reclamando que él no firmó la escritura. La póliza se pone en acción, se le va a hacer saber que hay una disputa porque necesitamos firmas autorizando para una representación de las partes de los abogados. Y van a solucionar ese problema, pero al vendedor y el comprador no van a pagar un centavo. Recuerden, la única forma de comprar una propiedad es con un warranty deed porque está 100% garantizado. Voy a aclarar algo, Gastón, que por ahí nos damos cuenta que en Latinoamérica sobre todo le llamo la atención porque en muchos países de Latinoamérica las escrituras son casi una carpeta con un detalle de 20 hojas en donde se menciona un montón de datos de las propiedades y demás. En el caso de Estados Unidos es una simple hoja digitalizada que es lo que hace a la escritura de la propiedad. Es muy simple. Es la que se ve en foto. Exactamente. Gastón, hemos terminado el trabajo, bueno, no nosotros, terminó su trabajo y lo que le correspondía desempeñar a la compañía de títulos, que es su área responsable. Ahí empieza nuestro trabajo, que es administrar y vender esa propiedad. ¿Cómo le damos acceso una vez que ya tuvo esta escritura el inversor? ¿Cómo se la comunicamos? Bueno, le damos, la administración le va a enviar un correo electrónico con todos los documentos firmados y con la bienvenida oficial a Muñoz Rialti, a la familia de Muñoz Rialti. Es algo muy importante porque parte de esos documentos que después, como decimos, vamos a entrar en detalle en los próximos webinar, pero hay uno que tenemos que destacar que es la garantía. La garantía es el Messi de Muñoz Rialti. De esa manera lo tenemos que decir porque la garantía es simple. Usted compra una propiedad con Muñoz Rialti y que nosotros la compramos, la refaccionamos y pusimos un inquilino. Se rompe algo, esa garantía lo paga. Muñoz Rialti lo paga de su bolsillo. Voy a dar algunos ejemplos cortitos. Compré una casa, seis meses, se me rompió el termotanque. Cualquier empresa le va a cobrar lo que vale el termotanque, mil quinientos, más ponerlo. Va a decir, bueno, me tienen que mandar, Quique, dos mil dólares porque se rompió el termotanque. Falló. Puede fallar. En seis meses. Si eso pasa, Muñoz Rialti lo paga de su bolsillo y el inversor no paga un centavo. Se rompe la calefacción. Lo mismo el inquilino. El inquilino se va, puede pasar, en nueve meses se va el inquilino. Hay que volver a pintar, a cambiar persianas, a volver a cortar el pasto, sacar algún mueble, una basura que dejó el inversor. Bueno, todo eso lo paga la garantía y el inversor no tiene que poner un centavo en su bolsillo. Es una garantía que solo Muñoz Rialti le ofrece. Y lo mejor es que, después de los doce meses, por un valor de mil dólares, se puede renovar esa garantía. Entonces, el inversor dice, bueno, pago los taxes, la administración, el seguro de la casa y al segundo año se van a agregar mil dólares más y esos mil dólares van a ser el mantenimiento de la propiedad. O sea, que se rompe la calefacción y hay que cambiar un sistema que vale cuatro o cinco mil dólares. Yo solo voy a pagar mil. De ahí lo que le pase a la casa y no importa cuántas veces sean varios sucesos. Después, esos mil dólares cubre todo. O sea, que es lo mejor. Por eso digo, la garantía es el Messi del Rial Estate. Creo que tiene dos momentos. La garantía es muy importante. Quiero aclarar que estos mil dólares que vos haces referencia una vez que terminó ese primer año es anual, ¿no? Son 80 dólares por propiedad sin importar el valor de las propiedades. De una de las cosas que nos caracterizamos nosotros es que todos los montos que manejamos y trasladamos al inversor son montos fijos los que corresponden a nosotros en cuanto a la administración y también en cuanto al mantenimiento de la propiedad. El mantenimiento de la propiedad el primer año tiene un valor adicional que sabe que el inversor está comprando una casa que no va a traer un inconveniente y que a los dos meses se lo va a llamar diciéndole mira, tiene este problema en la casa y uno va a tener que poner dinero en su bolsillo. El primer año se tiene que olvidar de cualquier problema pero esa garantía se puede renovar y empieza a tener otros valores adicionales por ahí con los cambios de inquilino en donde aparecen otros desgastes de la propiedad y esta garantía se puede renovar año a año, ¿sí? Que creo que ese es un valor agregado porque justamente blinda un número que es muy difícil de administrar porque son números que uno no sabe cuándo pueden aparecer ni de qué monto van a ser, ¿sí? Con eso cierro y agrego al punto 8 y pasamos al último que estos pasos los nueve pasos son necesarios ejecutarlos en este orden cronológico y Gastón y es ya el último paso la apertura de la cuenta de banco y acá voy a voy a pedir gancho y vamos a decir a ver, Kike contame vos cómo abrir una cuenta de banco porque vos es un experto te cansaste de hablar te lo cambié te cansaste de hablar bueno voy a hablar yo entonces de la apertura de la cuenta de banco voy a ver porque es el paso número nueve no es una vez que uno constituyó la compañía porque la verdad que ya todos los bancos cuando uno constituye una compañía donde la función la actividad de esa empresa va a ser las inversiones inmobiliarias dentro de los requisitos que solicitan los bancos está el de pedir por ahí que le pueda demostrar fehacientemente que la empresa ya se dedica a este negocio entonces entre los requisitos que ya están solicitando todos los bancos es que existe una escritura a nombre de la compañía por eso es que este paso no se puede hacer previamente y es el último paso a ejecutar nosotros tenemos como dijimos resolvemos la necesidad de 360 grados de los inversores y en este aspecto también nos encargamos de asistirlo al inversor en la constitución de la compañía que va a ser totalmente necesaria para que todos los meses podamos nosotros el resultante de los alquileres de una o varias propiedades de un inversor o de una compañía que se vean reflejados en su cuenta bancaria según las necesidades o posibilidad del inversor tenemos dos modelos en los cuales nosotros los vamos a acompañar y asistir uno es con las aperturas de los bancos físicos y otra es con los bancos virtuales hoy que el mundo ya volvió a la normalidad cosas que antes se podían hacer a distancia como era la apertura de un banco físico hoy ya es necesario que la persona esté físicamente siguen habiendo algunos beneficios no es necesario que estén todos los integrantes de la compañía con que exista uno que los represente es suficiente si Muñoz Realty se encarga de preparar toda esa documentación presentársela al banco ya tener definido un oficial de cuenta para ese inversor para esa compañía ese inversor y solamente queda establecer una ventana de días ya sea si ellos quieren en Detroit y si quieren ahorrarse un viaje de vuelta a Detroit y lo quieren hacer porque el viaje es más directo a la Florida que los aviones llegan directamente lo podemos hacer con una de las sucursales del banco en la Florida que es el banco Chase creería que el banco más grande hoy de los Estados Unidos nosotros vamos a tener todo el material preparado y lo único que necesitamos dentro de esa ventana de días en ese horario que el inversor uno de ellos se presente firme y la cuenta queda habilitada si existe algún inconveniente de salud algún inconveniente porque la visa no está actualizada al inversor o porque el inversor por ahí sus tiempos no le permiten ejecutar este viaje o no quieren gastar dinero en un viaje de este tipo nosotros podemos asistirlo también en la apertura de bancos virtuales estos bancos virtuales por supuesto que cumplen con las reglamentaciones y las exigencias del Banco Federal de los Estados Unidos en este caso lo que hacemos nosotros es brindarles un videotutorial ¿por qué? porque la verdad que esto uno lo puede ir ejecutando esta apertura de cuenta a través de una página web totalmente virtualizada en donde uno puede tener el proceso en el momento que uno quiera pero acompañado por este videotutorial que nosotros ofrecemos es una ayuda del paso a paso como tienen que ir completando esa información lo hacemos de esta manera porque tarde o temprano dentro de estos pasos el mismo banco se encarga puede hacer envío de un código al celular del inversor y cuando el inversor habilita ese código a su celular le va a solicitar realizar su reconocimiento fiasfacial y biométrico entonces ya es necesaria la participación activa del inversor en la apertura de la cuenta pero siempre nosotros tenemos personal para asesorarlo y asistirlo en cualquiera de los dos modelos que él pueda o necesite ejecutar con esto creo Gastón que hemos cerrado los nueve pasos esenciales básicos que no se pueden evitar y se tienen que ejecutar en este orden siempre y cuando uno realice estos modelos de negocio a través de un broker licenciado que es muy importante para esta figura en los Estados Unidos muchos inversores ya la han transitado mucha gente lo está escuchando por primera vez ya vamos a profundizar punto por punto en otro webinar sobre estos nueve pasos y si te parece bien acá queda un título visual que es ¿qué está sucediendo en Detroit? creo que esta información sí le sirve a todos porque es el hoy es la hora es la foto de Detroit en la actualidad es el termómetro cuánto está midiendo Detroit qué cosas suceden en Detroit si te parece dejamos avanzar un video porque la entrada en vigencia en la Florida de una de las leyes más anti-inmigrantes de todos los Estados Unidos ya está teniendo consecuencias negativas hay muchos inmigrantes en la Florida que se están yendo a otros estados donde no se sienten perseguidos y Pedro Utreras habló con una familia que no quiso arriesgarse y se fue nosotros lastimosamente pues dejamos todas nuestras cositas botadas y ya estamos en un nuevo hogar y por voluntad de Dios ya tenemos por lo menos un techo donde está huyó de Florida antes de que entrara en vigor la llamada ley anti-inmigrante SB 1718 y apenas encontró donde vivir gracias a Dios logramos encontrar esta casa hace una semana nos mudamos y mira está todo vacío obviamente pero este emigrante hondureño no vino solo con él huyeron su esposa e hijos una hermana y varios sobrinos aquí en esta casa vemos nueve personas todos se vinieron de allá acá la vida es más económica y hay mucho trabajo la comida obviamente es más económica y la renta es mucho más económica ¿te regresarías a la Florida? no no Joel también nos dijo que se estima que de la Florida salieron aproximadamente unos 40 mil hondureños debido a esta nueva ley para reubicarse en otras partes del país yo tengo 28 años trabajando en este climático este es como el mall de los de los de nuestra gente migrante el flujo de personas antes era como con un torrente de agua estoy en una bajada aquí donde la gente entraba el estacionamiento está allá y bajaba y tuve ya 20, 25 en todo momento 25 personas bajando y era increíble o sea eso te motivaba y ahora uno dos sorprendentemente aniquilados con esta ley al civil mis ventas han sido impactadas grandemente mira ahorita no hay gente la venta ha bajado voy a decir un 60% el sábado un 40% el domingo esta mañana por cierto 12 muchachos bajaban con sus maletas grandotas y les dije ¿qué pasó? ¿van llegando a la Florida? dice no ya nos vamos pero ¿cómo? dice sí nos vamos eran como 6 que iban de regreso a Guatemala y otros 6 se iban a aventurar a otros estados a ver si había posibilidad de trabajar para ellos en un estado donde la agricultura la construcción los hoteles los restaurantes dependen de la mano de obra de los migrantes hay preocupación por el impacto económico que podría provocar la SB 1718 hoy la mayoría republicana en el congreso de Florida aprobó la ley 1718 considerada por sus críticos como una de las más hostiles contra inmigrantes en la última década multas más severas y hasta sanciones penales la SB 1718 propone endurecer los castigos para las personas que contraten inmigrantes sin documentos o que no verifiquen la validez de los documentos que les presenten dice conocer a indocumentados en Florida que han emprendido sus propios negocios y que ahora evalúan cerrar la aprobación de ley del gobernador Ron DeSantis ha causado preocupación ante los inmigrantes en todo el estado de Florida los migrantes en ese estado representan el 20.2% de su población uno de cada tres negocios pequeños pertenece a migrantes ellos gastan 73 mil millones de dólares en el estado de Florida la población de migrantes en Florida alcanza más de 4 millones el 35.6% de ellos se dedican a la construcción es decir cerca de un millón y medio de personas miles de migrantes están comenzando a llegar a otros estados como Michigan en busca de ciudades con trabajo y lugares para vivir siendo Detroit una de las favoritas Detroit continúa creciendo y la mano de obra es importante para el desarrollo de la ciudad además de ser una ciudad que apoya a los migrantes pudiendo llegar a convertirse en una ciudad santuario mientras los proyectos de construcción de Florida se encuentran en problemas por la falta de trabajadores en Detroit más proyectos se afianzan gracias a la llegada de nuevos residentes e inversiones bueno un video que refleja algo de lo que estamos viendo de lo que siempre estamos que empezamos a ver allá por el mes de mayo para entrar un poquito en el tema vamos a volver a hablar en otros webinares de esto pero lo que decía lo que muestra el video es una ley que sacó el gobernador de la Florida y que muchísimas personas se están yendo están abandonando la Florida y están viniendo a vivir a la ciudad de Detroit acá hay trabajo tenemos muchísimas propiedades y esa es una de las cosas muy importantes que está pasando porque estamos cambiando muchas veces los inquilinos por esta gente que está llegando que quiere trabajar que viene a trabajar 6, 7 días a la semana que paga tiempo son personas muy trabajadoras y que están poblando Detroit y que es algo que siempre dijimos que a Detroit tenía una infraestructura y tiene una infraestructura impresionante pero le hacían falta personas que son estos inmigrantes dado a una ley lamentable que sacaron en otro estado pero el beneficio lo está recibiendo Detroit vamos a poder avanzar muchísimo más en este tema si te parece pero también queremos contar un poquito de las inversiones de las empresas que han llegado y que están llegando a la ciudad de Detroit si Gastón dos cosas muy cortitas yo verdaderamente estoy sorprendido los últimos fines de semana cuando uno tiene tiempo de salir y caminar Detroit o ir a comer a algún lugar distinto en familia y el volumen de personas que se ve el volumen de personas que se ven en las iglesias que indudablemente están más involucradas la comunidad latina el tener que esperar 40 minutos para que te atienda una mesa entrar a una lista de espera y más vale que estés cuando te mencionan porque si no a los 5 minutos tenés que esperar nuevamente 40 minutos cosas que no sucedían nosotros no estamos este efecto violento a partir de mayo que ya se había anunciado la promulgación de esta ley que verdaderamente tomó efectividad en julio y lo que estamos viendo ahora que no es solamente la gente que se está yendo de la Florida o ya se fue de la Florida sino que los nuevos inmigrantes que están llegando a Estados Unidos ya no pueden ir a la Florida y buscan otros estados y como la mayoría vienen con sus oficios en manos porque no pueden ejercer quizás sus profesiones buscan donde la construcción se ve muy visible y una de las ciudades elegidas vuelve a ser Detroit con este aire fresco que se está representando ahora entrando directo en lo que vos recién decías hay compañías que ya hace años que se instalaron en Detroit que ya han establecido sus sedes centrales en Detroit pero van por sus segundas o terceras apuestas dentro de la ciudad de Detroit ¿no? Exactamente tenemos por ejemplo como pueden ver ahí Microsoft Google que hace bastante que se instalaron For Motor también acaba de se está instalando en lo que era la vieja estación de tren la hemos mostrado muchísimas veces vamos a estar hablando mucho más pero en la estación de tren van a entrar más de 5.000 trabajadores y bueno es realmente un espectáculo verlo después tienen LinkedIn a For Motor también Chrysler empresas que muy grandes que se habían retirado de Detroit y que volvieron a la ciudad District Detroit es un desarrollo inmobiliario impresionante nosotros estamos trabajando les podemos contar con más detalles como nosotros pudimos participar por medio de Detroit Board of Realtors donde yo soy el presidente electo pero como pueden ver en esa fotito son 10 edificios una inversión de 1.5 billones de dólares que va a crear muchísimos empleos son hoteles restaurantes departamentos de lujo muy pero muy lindos ahí estuvimos justamente en esa foto ayudando a que se abra un centro de empleo para que las personas que vengan a buscar trabajo no lo hagan por internet no lo hagan por inteligencia artificial vayan y hablen con una persona lleven su hoja de vida parte de lo que se impuso y se le pidió a estos inversores que venían a invertir a través de 1.5 billón de dólares a la ciudad de Detroit era que el 51% de los empleados fueran residentes de Detroit ahí se van a crear más de 18 mil puestos de trabajo y 6 mil puestos de trabajo que van a ser permanentes es un monstruo lo que se está creando en la ciudad de Detroit va a entrar muchísimo dinero cuando yo tuve en una ocasión pude revisar la maqueta y ver este proyecto para cuando empezamos nosotros a ser parte del proyecto una de las cosas que me llamó la atención es que estos 10 terrenos baldíos vacíos generaban 350 mil dólares al año en impuestos hacia la ciudad de Detroit cuando se finalice el proyecto van a empezar a pagar 10 millones de dólares al año entonces desde que yo pude ver el proyecto desde ese lugar dije acá hay algo que me gusta si apoyamos a este proyecto a estos inversores y hacemos que la comunidad le dé su apoyo vamos a tener una gran cantidad de dinero entrando a la ciudad 18 mil puestos de trabajo más 6 mil puestos de trabajo que van a quedar fijos esa gente va a necesitar lugares donde vivir van a querer alquilar van a querer comer van a poder hacer un montón de cosas que va a beneficiar a la ciudad de Detroit por eso cuando hablamos del crecimiento de la ciudad es impresionante lo que está cambiando y lo que está creciendo la ciudad por los puestos de trabajo que se generan en la ciudad y por toda esta gente que en el videito que mostrábamos recién toda esta gente que está entrando y que llega a vivir a la ciudad de Detroit nosotros lo vivimos vos lo contabas fuimos a un par de lugares y tuvimos que esperar 45 minutos para poder comer pero bueno no estábamos acostumbrados pero es lo que está pasando ahora Gastón yo antes de entrar a preguntas y respuestas creo que hay algo que es necesario destacar lo que pasa estamos preocupados por los tiempos pero si es necesario mencionar que la DART es la asociación de Realtor de Detroit la más antigua de Estados Unidos la primera asociación de Realtor que se constituyó que vos hoy sos el presidente electo el primer latino presidente electo y que ha tenido que ver mucho también la función de la DART en cómo se definieron estas políticas sobre la reinversión de empresas multimillonarias dentro de Detroit sobre todo con la distribución de la cantidad de trabajadores que van a tener que ser de la ciudad de Detroit sé que tu participación en esto fue muy activa involucrado activamente con el gobierno y con las autoridades del gobierno para inclinar la balanza preocupados por el bienestar no solamente los ciudadanos de Detroit sino también en profundizar el cambio transformacional también de otro tipo de economía en la ciudad no lo quiero dejar pasar porque son cosas que por ahí en los videos pasan muy rápido y que por ahí la gente no lo entiende y esto es una puntita de muchas cosas que no solamente de Gastón Muñoz sino Muñoz Realty y Gastón como una figura de la DART que supera lo que es Muñoz Realty es lo que muestra la presencia la trazabilidad la proyección el voluntarismo y también el involucramiento en las decisiones que inclinan las cosas defendiendo a la ciudad de Detroit protegiendo a la ciudad de Detroit haciendo crecer a la ciudad de Detroit y que va mucho más allá de lo que a nosotros nos compete como negocio comercial por nuestra figura como Muñoz Realty y Zola Sí, sí se hace un trabajo muy importante comunitario educación bienestar de las personas que viven en la ciudad de Detroit y gracias a este puesto y a este lugar donde estamos trabajando hoy tenemos acceso a mucha información sabemos un poquito más adelantado lo que está pasando lo que va a pasar lo que puede pasar y gracias a Dios nos sentimos muy contentos de poder ser parte de esa asociación como vos decías es la más antigua del país y creó en 1890 y juega un rol muy importante bueno lo que mencionabas así que vamos vamos a estar conversando seguramente para contar mucho más pero bueno tenemos 10 minutos 9 minutos rápidos porque prometimos que ahora terminamos con las preguntas y respuestas si te parece esta déjamelas a mí ¿cómo se transfiere el dinero estando desde Argentina? sería interesante agregar cómo es el manejo del dinero desde Argentina y las consecuencias que esto implica a nivel impositivo y legal la verdad Gastón que estas dos preguntas déjamelas a mí la Argentina es una situación muy particular dentro de toda Latinoamérica considero que no dedicarnos exclusivamente a hacer una respuesta cuando tenemos una participación casi de toda Latinoamérica y vemos que de otros lugares de Europa yo le solicitaría a estas personas que por favor nos escriban por privado y que puedan mantener una videollamada en todo caso conmigo que en eso los voy a poder asesorar y también los vamos a poder poner en contacto con un contador para que así podamos cerrarle las necesidades que son muy puntuales en este caso hoy a nivel mundial para los argentinos pero sí tienen solución buenísimo ¿cuál es la próxima que tenemos Quique? deseo comprar una casa para vivir y otras para inversores para invertir ¿no? o sea como para vivir de alquileres favor de enviar la información por mail gracias ya nos encargaremos de hacerlo recuerden que todas las preguntas que por ahí a ver si leemos alguna pregunta y es la que el inversor después le surge algo ahí en pantalla tienen el código de barra que pueden escanear y agendar una videoconferencia se meten ahí lo enfocan o van al celular que es el 1313-918-6388 y podemos tener una videollamada y poder responder todas las preguntas vamos a elegir las preguntas en cada webinar pero si hay algo que no respondemos o la persona necesita saber algo en particular por medio de una videollamada lo podemos hacer sin ningún problema sí, sí, sí por supuesto Gastón este es conveniente una segunda inversión con este panorama mundial ¿por qué? a ver esa es una muy linda pregunta me gusta porque muchas veces el inversor a veces todos todos nosotros los seres humanos nos preguntamos qué va a pasar en el futuro y creo que nos estresamos pensando porque nadie tiene la respuesta de la forma que yo lo hago con mis propias inversiones cuando yo veo que la Ford invirtió 500 millones de dólares las empresas de primer lugar de primer nivel a nivel mundial se están instalando en la ciudad de Detroit la obra pública lo que está creciendo inquilinos llegando de otros estados se está poblando de nuevo la ciudad creo que hay un solo camino que es el crecimiento entonces eso nos golpeó como a todo el mundo la pandemia en Estados Unidos hoy tenemos un poco de inflación comparado con otros países es carnaval pero hay una pequeña inflación que antes no teníamos pero yo creo que sigue siendo que es un muy buen momento porque Detroit tiene mucho crecimiento todavía entonces creo que es un muy buen momento de comprar una segunda propiedad y seguir apostando a la ciudad especialmente porque ahora los tiempos de corte para un desalojo imposible el desalojo se están acortando y hay muchísimos inquilinos yo creo que esto está generando una gran demanda de alquileres entonces creo que es un muy buen momento para seguir invirtiendo en la ciudad de Detroit yo agregaría dos cosas Gastón 1500 millones de dólares ya comprometidos en las inversiones que ya se comenzaron por los próximos 5 años en edificios comerciales edificios de residencias de lujo marca una tendencia de gente que no se equivoca que conoce y lo otro con lo que vas a hacer referencia que bueno que estos cambios de las leyes en ciertos estados que son los dominantes de los latinos y hoy se ven desplazados no solamente no significa un crecimiento en el mercado sino quizás ya lo estamos viendo reflejado en unos aumentos en los alquileres mira nos hablan también mucha gente agradeciéndonos la información la claridad de la información el orden de la información muchas cosas que ya han sido respondidas con lo mismo que hemos estado hablando nos preguntan si es importante tener en cuenta las áreas para invertir a ver las áreas son lugares que nosotros tenemos que hemos revisado que sabemos que hay crecimiento y sabemos que nosotros vamos a poder poner un inquilino porque recuerden el negocio empieza en ese momento empieza cuando nosotros vendemos la propiedad pero también la vamos a administrar entonces es muy pero muy importante tener en cuenta que lo que le vendemos también lo vamos a administrar así que eso responde la pregunta del área ¿Cuánto hubiera un contrato de alquiler? Contrato de alquiler lo podemos hacer mes por mes pero según la característica del inquilino si tiene trabajo si está afirmado según tenemos que hacer un estudio y podemos decidir ya sea que lo hagamos por un mes o lo hagamos por 12 meses pero la ley nos deja hacer contratos por un mes así que y que escaneen el código que escaneen el código para que nos escriban que vamos a que puedan llamar y le podamos responder todas las preguntas sin ningún problema exactamente Gastón nada gracias una vez más como siempre gracias a la gente gracias por el aguante gracias por por las preguntas gracias por enriquecernos si tienen más preguntas por favor háganlo porque esto todo suma todo nos ayuda y bueno nos veremos prontamente seguro que dentro de este mismo mes vamos a tener otro encuentro seguramente un placer muchas gracias por todo gracias por comunicarse recuerden pueden entrar a www.muñozrealti.com para más información y toda esta información va a estar en nuestro canal de youtube así que síganos que tengan un excelente fin de semana y muchísimas gracias buen fin de semana a todos chau hasta luego un saludo Gracias por ver el video.